La Procuraduría Federal del Consumidor en Aguascalientes ha realizado operativos en las diferentes empresas que se dedican a la venta de oxígeno medicinal para verificar que el precio esté a la vista del público y que este no esté elevado. Así le dio a conocer el encargado de esta dependencia, Francisco Javier Aguilera Candelas, quien mencionó que en respuesta de la declaración que hicieron los diputados locales, sí se realiza vigilancia y verificaciones en aquellas empresas que se dedican a la venta de oxígeno. Como se hace cada semana, el monitoreo de combustibles, también estamos haciendo monitoreo en los establecimientos donde expenden tanques de oxígeno. Esto para evitar que condicionan a la gente a la compra del mismo, que se expenda el precio visible. Entonces no hay ninguna justificación para el incremento. Ahora sí que también se hace limitación a la población en general, a los consumidores, de que en caso de que vean que el precio saltó de un momento a otro, en forma injustificada, pues salgan las líneas abiertas del consumidor y hagan la denuncia correspondiente. Aguilera Candelas agregó que a nivel nacional se han identificado 700 páginas en internet que se dedican a la venta de oxígeno medicinal, las cuales ya fueron canceladas, ya que éstas solicitaban a los usuarios realizar un depósito para luego hacerles llegar a su domicilio el tanque de oxígeno, lo cual no sucedía. Hay que estar evitando hacer compra de tanques de oxígeno por redes sociales. El señor procurador Ricardo Schiffel ha estado informando de que a la fecha se han bajado 700 páginas donde están comercializando tanques en forma ilegal y que están lucrando con la necesidad de la gente. Invitó a la población a realizar la compra de oxígeno en aquellas empresas que estén autorizadas para con ello evitar el mercado negro, ya que esta situación va en incremento. No comentemos el mercado negro, de que hay que comprar el oxígeno en lugares previamente establecidos para evitar que seamos incluso víctimas de fraudes. Porque ¿qué es lo que pasa? De que la gente por la necesidad van a lo fácil, a las redes sociales, te están entregando tanques que no son de uso médico, son de uso industrial y el riesgo de dar oxígeno industrial, que no es médico. Es en el mejor de los casos que les llegaron a entregar el tanque, pero en el peor de los casos es que no les entreguen nada y ya deposean dinero. Por último, resaltó que a la fecha no se han recibido quejas o denuncias en la dependencia por parte de la población, donde manifiesten que el costo del oxígeno se encuentre elevado. Aquí hasta el momento no se ha recibido ninguna queja formal aquí en Profeco de Aguascalientes, no se ha recibido y ahora sí que estamos con la apertura, con los elementos del consumidor y con todo gusto atenderemos cualquier demanda del consumidor. Con imágenes de Óscar Lueva, nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.